La revista decana del mercado cinematográfico cumple 50 años de edad, medio siglo apoyando a la industria del cine, con contenidos de gran valor, entre los que se incluyen casi 20.000 fichas de los estrenos cinematográficos desde 1960. La Mesa Redonda ha puesto de manifiesto los cambios que ha experimentado el cine en los últimos años. Luego tenemos huecos para llenar películas españolas, americanas, eventos, óperas, de todo y creo que en un momento determinado es muy enriquecedor para ofrecerlo a un precio muy barato. Ese es el reto que tenemos. El cine español, según el productor Julio Fernández, está muy buscado a raíz de la puesta en marcha del cine de género. Hoy se hace un tipo de cine viajero que llega a todas las partes del mundo y ya no depende tanto de un director, de unos actores, sino de conceptos claros y que el cine de género es apreciado y está prestigiado en todo el pueblo. De otro lado, los representantes del cine han coincidido en señalar que la piratería está perjudicando al sector. Hay una cosa que nos puede llevar a todos a la tumba y es evidentemente la piratería. Esto es algo que no se puede consentir. Tenemos que luchar todos juntos, todos de la misma mano, todos del brazo, para erradicar esa costumbre que se ha impuesto aquí en los últimos años de que… Cineinforme, que publica información para los empresarios de la industria audiovisual, sigue apostando por la industria del cine. Ahora, añadiendo… Música 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 Música